Buenas gente, seguimos Supuestamente ¿Cómo era? Tengo que ir para allá y para allá entonces Tengo que ir para allá Debo caer el gusano me parece grande Vamos ¿Eh? ¿Qué te voy a hacer? ¿Y? Ah, esta para acá. Oh, oh. Yo vine de ahí, ¿No? Si no me equivoco. O no, de acá. No me equivoco. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, mira que bueno. Eso si esta bueno. Bueno, esta parte no estaba. Se necesita autorización de seguridad. Lo que sí, acá había un sonido especial que está en el 1, en el original. El sonido, el ambiente de esta parte, increíble. Pensé que lo iban a recrear acá también. No está mal el sonido, pero me gusta más el del original. El sonido. Muy caro. La puerta que te separa de la plataforma de mantenimiento está averiada. ¿Puedes arreglarla? No, pero he encontrado un módulo de estabilización. Si voy más rápido que... Ya. Con la silla, perfecto. Ya tengo que ir a... Ay, no. Eso no quería hacer. Parece. Vamos a dar acá. ¿Viste? 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Me parece que hay algo. Ok, acá ya está todo listo. Ok, acá ya está todo listo. No te molestes a dispararles a la cabeza, ni se inmutan. Vale, la única forma es cortarlos a trozos, cercenarles brazos, piernas. Pero así se mueren o dejan de moverse. ¡Oh, esta parte! ¡Mensaje recuperado! ¡Benson a Ingeniería! ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí, Pemple, enviando un módulo de estabilización. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Hay un montón de averías y no paro de oír cosas en los engranajes y no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. Ok, ahora sí. Sistemas de reparación activados. Sistema de carga reinicializado. Atención, fallo del cargador automático. Contacte con un técnico de reparación. ¿Qué es eso? ¿A mí? ¡Oh! ¡Pemple, pinta derecha del cargador acoplado! ¡Pemple, pinta derecha del cargador acoplado! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡No, no disparaba el ralentizador! ¿Lo que pasó? ¡Me dio esto, eh! Sustituyendo vagón averiado, espere. Oh, no, 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 no. Sustitución completada Lo has conseguido Otra cosa menos ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otro en la plataforma de mantenimiento No podemos manejar los monorraíles sin él Por si acaso ¿Lo aplasteaste? Ah, menos mal, pobre Che, ¿y cómo lo tiran? Ay, claro, pero si está... ¿Por qué no salía? No puedo Ah no, te apunto o no... Qué raro que nos sentamos por acá... ¡No! 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 ¡Pueso! ¿Qué es eso? No lo había visto, cambiaron algunas cosas aquí ¿Y dónde tengo que ir? Ah, está bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!